como están mis amigos buen día buenas tardes buenas noches para otros hoy quiero mostrarles este televisor que nos hemos comprado en casa que es el televisor de 58 pulgadas marca admiral smart 4k si es un televisor relativamente precio calidad muy recomendado vamos a probarlo y quiero que ustedes vean también si es verdad lo que dice vamos a primero a ver la tasa de rapidez que tiene a la hora de encender lo vamos a aportar acá con el control este es el control se los muestro es un control que viene con accesos directos acá tenemos youtube netflix amazon google play y bueno los otros comandos normales de todos los controles vamos a proceder a encenderlo y vamos a ver cuánto demora de encender a esta relativamente es un encendido bastante rápido en lo que es el menú acá vamos a encontrar un sistema operativo android 10 la verdad que es un sistema operativo que te permite mucha conectividad lo que hace que puedas descargar mediante play store todas las aplicaciones que funcionan con android y con android tv obviamente si preinstaladas podemos encontrar youtube y amazon prime junto con netflix después una vez que nosotros nos cadastramos con nuestro correo nuestra cuenta de google vamos a poder descargar disney youtube tv red bull y todas las aplicaciones que podemos encontrar en el celular por ejemplo si obviamente tienen que ser compatibles con android tv si yo estuve haciendo la prueba descargué varias aplicaciones y la verdad que funcionan sin ningún problema si ya vamos a estar mostrando un poquito de las características generales de este televisor como por ejemplo su calidad de vídeo a la cual vamos a poder llegar hasta en una resolución 4k si eso lo vamos a probar ahora otra cosa importante vamos a tener un comando de voz en este televisor también para que podamos manejarnos con mayor fluidez y rapidez dentro de las aplicaciones o dentro del sistema operativo en sí vamos a hacer la prueba buscando un vídeo en youtube en 4k para probar también la calidad de vídeo y lo vamos a hacer mediante comando de voz el comando de voz lo encontramos acá si no se logra ver bien pero está justo en el medio del control remoto vamos a hacer la seleccionar la opción 4k para ver si verdaderamente nos reproducen esa calidad en esa resolución una vez que entramos al vídeo le damos pausa nos vamos a la configuración configuración y elegimos la calidad acá podemos ver que estábamos en 1080 con 60 fotogramas por segundo nos vamos a 2160 dejamos que cargue y le damos play la verdad que tiene una calidad de imagen muy fluida una conectividad mediante wifi que hace que no tenga muchas intermitencias ojo que todo depende de la calidad y del ancho de banda que tengan en casa si ustedes tienen un ancho de banda inferior a 20 megas le va a suceder que se va a empezar a va a tener una conexión intermitente y se les puede congelar la imagen pero eso tiene que ver con el ancho de banda muy importante mejor si lo tienen conectado mediante el puerto lan lo que va a hacer que tengan menos intermitencias y depende también del vídeo igual en muchas otras circunstancias vamos a hacer la prueba con otro porque en ese estábamos viendo que se estaba cortando un poquito a ver este vamos a ver si pasa lo mismo con este o si era solo en ese vídeo vamos a darle pausa vamos a seleccionar configuración vamos a subirlo a la máxima calidad está cargando le damos play bueno en este vídeo también vemos que tiene cierta intermitencia suponemos que es por la el ancho de banda del internet recordar que éste está conectado a wifi en este momento está conectado a wifi entonces puede ser que cuando haya poca señal o haya muchos dispositivos conectados pueda tener esta intermitencia así que este esta es una recomendación a la hora de adquirir un teléfono un televisor con estas características tienen que tener un ancho de banda para que pueda reproducir en esta calidad si no van a tener que bajar la calidad para que pueda reproducirlo con mayor fluidez no vamos a ver otra aplicación vamos a netflix esto se los estoy mostrando para que ustedes lo puedan ver en directo sin ediciones cómo funciona el televisor y éste vean de comprarlo o no vamos a contar de entrar a netflix está entramos en netflix lo hemos estado usando durante estos días y la verdad que no hemos tenido inconvenientes obviamente depende de vuelvo a repetirlo el wifi y la conexión que tengan para que ustedes puedan ver de reproducirlo vamos a entrar a este a este capítulo es una serie vamos a darle play vamos a ver cuánto es lo que demora en cargar y demás dentro de todo la verdad que yo creo que es un sistema operativo que hace que todo sea bastante fluido tenemos buena calidad de imagen y reproduce sin problema en el televisor vamos a entrar vamos a encontrar puertos hdmi puertos usb tiene audio entrada para audio óptico si no tiene conexión para abg pero tiene un adaptador para que ustedes puedan conectar consolas antiguos o algún dispositivo que tenga ese tipo de conexión este y vamos a volver al menú lo más importante el sistema operativo la calidad 4k está comprobado si la la reproduce depende de su conexión acá tenemos las redes para que vean que estamos conectados al wifi vamos a la aplicación es que tenemos todas las aplicaciones los permisos su sistema android original preferencia al dispositivo información ahí está este es el modelo a tener 4k tv en versión de android número 10 de acá tenemos esta información tenemos el sonido tenemos configuración acá tenemos el almacenamiento espacio total 4.4 gigabytes vemos en que está distribuido ese espacio tiene sistema croncast incluido para que puedan ustedes puedan hacer screen mirror desde su celular con el sistema google home también y este bueno la verdad lo hemos tenido durante una semana ya no hemos tenido ningún inconveniente cuando la señal está buena podemos ver en 4k sin problema cuando tenemos intermitencia o intermitencia obviamente nos cuesta la verdad que está creo que es una buena opción teniendo en cuenta el precio y teniendo en cuenta el tamaño y la calidad del televisor nosotros lo compramos en enero del 2023 y nos salió en pesos argentinos ustedes ya lo convierten 120.000 pesos argentinos aproximadamente si ese es el valor a esta fecha así que si ustedes lo convierten van a ver si creo que respecto a otros modelos de televisores está en una buena en un buen precio si acá está tenemos spotify también funciona sin problema reproduce todas las canciones entra cualquier aplicación sin inconvenientes no se cuelga así que mis amigos si tengo que darles una opinión yo se los recomiendo lo que si tengan una buena conexión al wifi y este con eso no van a tener ningún problema así que si les gustó este vídeo déjenme ahí un comentario denle un like y si tiene alguna consulta sobre este televisor o este modelo yo se lo voy a estar dejando en la descripción el modelo exacto para que ustedes puedan verlo y dejar ahí su opinión así que nos vemos pronto